Música Yo observo todo, yo observo todo Soy el caballo que no puede morir Pero siento lejos de sus cantos locos Y si el amor se terminó, nunca existió ¿Qué me importa a mí si soy solo un caballo? Música El fuego entra y sale de mi corazón Y el mundo en el ojo puede hacer sus plegarios Música 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 No tengo frenos y no tengo una razón Para frenar a mis largas patas Estoy cruzando el lago de la depresión Me duele todo, no me importa nada Música Y ahora me voy por mi camino de agonía Y melancolía Tu risa es la mía Música Esta canción puede ser tu compañía En esas noches de nieve y de antiguo Gracias 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 Aplausos Aplausos